Tras realizarse la segunda reunión ordinaria de la región 8 del Sistema Nacional del Deporte con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, quedó conformado el calendario oficial de competencia para la fase regional con el propósito de clasificar a sus mejores exponentes en la Olimpiada Nacional 2018. El calendario para la etapa regional quedó de la siguiente manera. Villermosa Tabasco organizará el ajedrez del 1 al 4 de marzo. En las mismas fechas Campeche tendrá a su cargo las disciplinas de béisbol y voleibol de sala. El handball será del 9 al 11 de marzo en Mérida, mientras que el voleibol de playa verá acción del 16 al 18 de marzo en Playa del Carmen, Quintana Roo. En San Cristóbal de las Casas Chiapas los boxeadores buscarán clasificar a la etapa nacional del 22 al 25 de marzo y en Tuxtla Gutiérrez será el selectivo regional de charrería los días 24 y 25 de marzo. Yucatán dará la bienvenida igual a las disciplinas de atletismo del 22 al 25 de marzo y a tiro con arco y levantamientos de pesas del 23 al 25 de marzo. El baloncesto será del 5 al 8 de abril en Villahermosa, Tabasco, mientras que el softball hará lo propio en Oaxaca del 5 al 8 de abril. Luchas asociadas tendrá su clasificación en su macro regional con sede en Universidad Autónoma de México del 6 al 8 de abril, mismas fechas en las que entrará en acción el taekwondo en Chetumal, Quintana Roo. Pero el primer deporte en buscar su clasificación será el hockey, quienes tendrán su clasificatorio nacional en Veracruz del 22 de febrero al 1 de marzo. Yucatán estará representado por dos equipos de la categoría sub-15, uno por cada rama, quienes esperan clasifiquen a la etapa nacional con sede en el Estado de México en mayo. Lilian Hernández, Notivision.